¡Uh! Dices que yo no puedo vivir sin tu amor Dices que fuiste lo mejor que me pasó Yo no sé de dónde sacas tú todo esto Si lo mejor que me pasó fue perderte mi amor No sé, es un delito extrañar tu calor Ese que tú le das a cualquier otro No te equivoques, sí fue bueno mientras duro Pero ya es tarde, ya he pasado algo mejor Ser el villano de tu historia mal contada Es que todas tus amigas dicen balecadas Pero no sabes lo que hiciste en la época ya Bien sabes tú lo que pasó a esa madrugada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!